Vamos ya por el cuarto encuentro en la mesa de negociación nacional los docentes universitarios y preuniversitarios y en realidad el ofrecimiento que se hizo fue de un 18% en 4 cuotas a pagar a partir del 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero del 2017, del 2018, perdón. Frente a eso, nosotros en Conado Histórica, con las asociaciones de base que son 26, se hizo un plenario de secretarios generales el viernes 31 donde se rechazó absolutamente esta propuesta, entendiendo de que no satisface para nada lo que estamos demandando como docentes universitarios. Imagino que habrá sido prácticamente por unanimidad. Tal cual, fue por unanimidad de todas las asociaciones presentes y donde nosotros venimos exigiendo claramente es el 35%. Ese 35% para que se entienda y no parezca que es un capricho porque muchas veces, digamos, escuchamos dirigentes nacionales que así lo están planteando, está compuesto de varias partes. Primero, nosotros lo que reclamamos es que pensamos que la paritaria se iba a solucionar en el mes de febrero. De hecho, habíamos acordado el año pasado que íbamos a hacer una paritaria en el mes de septiembre, en el caso, digamos, que la inflación fuera mayor a lo que se había ofrecido en el año 2016. Frente a esa situación, nosotros reclamamos un 10% que tiene que ver para poder ajustar y recuperar lo que hemos perdido de salario durante el 2016. El resto, digamos, el otro 25% está asociado a un 20% que tiene relación con la expectativa, digamos, que nosotros entendemos que va a ser de inflación con el 5% que está integrado por jerarquización docente, que es algo que nosotros logramos en nuestro convenio colectivo de trabajo, en el artículo 42. Y el resto tiene que ver con el incremento que se tiene que hacer entre las distintas categorías docentes, que nosotros lo denominamos nomenclador docente. Lo que sí queda claro es que desde la Secretaría de Políticas Universitarias y desde el Ministerio de Educación de Bullrich, absolutamente existe una línea y un criterio que es de no ofertar, por lo menos en este tiempo, más de lo que evidentemente Vidal está haciendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo siguen las medidas ahora? ¿Cómo siguen las medidas? Bueno, el plenario lo que definió fue un paro de 72 horas, es decir, que comienza mañana en todas las universidades del país, el día 4 convengamos también que es un día muy sentido por la docencia, ya que se cumplen 10 años de la muerte del maestro Fuente Alba, y sigue el 5 y el 6 que confluyen el paro nacional, donde también CGT y CTA, en el caso nuestro dependemos de CTA autónoma, vamos a ese paro nacional.